¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Aquí vale mis queridos confis, ¿Cómo están? Yo soy el Xavi, y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Mega Man 11 Claro que sí señores, y pues bueno Como están viendo ahí en la pantalla Es un videojuego que todavía está en demo No me he comprado lo que es el juego Pero es que la verdad en cuanto lo vi gratis Lo tuve que descargar señores, lo tuve que descargar Porque es que la verdad, este juego de verdad Que marcó mi verdadera infancia Porque este juego lo pasé completo Señores, este juego lo pasé completo Ya sabían lo que es en el Nintendo En la consola de Nintendo, confis Ustedes saben, saben lo que es Lo difícil que es poder pasar un videojuego Estando tantas horas ahí Aplatanado, que de verdad se me borraba La pincha raya, confis, no, bueno De verdad la gente que jugó Mega Man en la plataforma De Nintendo, sabe de lo que estoy hablando Y ahí no había cosas de que Ay si no mames, lo voy a guardar Xavi Lo voy a guardar en mi memoria, voy a guardar mis datos No, señores, ahí teníamos que pasar Todo el maldito juego en un solo día Si lo querías pasar tenía que ser todo en un maldito solo día Claro que sí Junté todas las malditas armas chicos Junté todas las armas de todos los jefes Derroté a todos los jefes Así de que pues bueno Vamos a ver que tal está lo que es este juego Y vamos a comenzar Por favor, Xavi, comienza ya el maldito juego Ok, vamos a darle donde dice Iniciar partida Partida nueva Ok, opciones A ver, primero vamos a ver lo que son las opciones Disparar, saltar, ok Disparamos con cuadro Saltamos con X Rule Koi, ok Con triángulo Mega velocidad con R1 Mega potencia con L1 Vale, arma siguiente R2 Arma anterior Perdón, R2 Arma anterior L2 Deslizarse Deslizar Bueno, 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 bueno Deslizarse Deslizar No, 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 no Vamos a poner este aquí No No, no podemos usar los Jostics No podemos usar los Jostics con Fizz Oh, vale, 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 vale Ok, deslizarse con círculo Disparo rápido Ok, creo que con eso me doy por bien servido Creo que por el momento Elige un botón para disparar Disparo rápido No podemos usar los Jostics Vale, perfecto Ah, güey, así ya Vale, ¿y luego cómo me regreso? Ah, vale, vale, vale Terminar, güey Vale Vale, 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 vale Ok, ok, dejémoslo así entonces Terminar, vale Perfecto Nos regresamos Y vamos a darle lo que es una partida Papus Normal Amateur No, güey, no, 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 no Señores Vamos a empezar otra ¿Sabes qué, Chavis? No, ¿sabes qué? Normal, güey La verdad es que después no me quiero arrepentir Hace años Años, chicos Años que no juego Mega Man Así de que Vale Vamos a darle aquí Dice Para fans Hacerrimos del Bombardero Azul Que no quieren que les pongan las cosas fáciles Perfecto, güey No quiero las cosas fáciles, carnal Porque yo Porque yo soy Betarro en este juego ¿Quieres ¿Quieres ver una explicación del sistema De doble Mega? No No Ya Vámonos directamente a lo que es el juego ¿Quieres ver una explicación de la técnica especial? Sí A ver A ver A ver Ok Tenemos que combatir R2 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 Vale, 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 vale Mira nada más, mira nada más Mira nada más Ok, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 señores, 8 misiones 8 misiones chicos No puede ser, no puede ser Vale, 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 vale chicos La verdad estoy súper emocionadísimo con el juego Sinceramente estoy súper emocionado con lo que es el juego señores Vamos a ver, ok, vale Es que está hermoso, es que está hermoso Vale, 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 vale Ok, vale, perfecto Vale, ok, saltamos, saltamos Vale, vale, perfecto Ok Vale Wow Oh, vale, 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 vale Ya agarré el pedo, vale, 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 vale Ok, perfecto, hemos recuperado la vida Vale, perfecto No me vengas a molestar No, 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 no Vale Vale, yo quiero Estoy que me orgasmeo chicos Estoy que me orgasmeo wey No mames Estoy que me orgasmeo chicos De verdad no lo puedo creer Vale, 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 vale Perfecto Aguanta, 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 aguanta Aguanta Ok, ok, ok No Oh 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 Ahí 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 estamos Vale, 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 vale Eh, nani, nani Oh 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 my god No lo puedo creer chicos No lo puedo creer 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 Vale, muerto Ok, vale, perfecto Vale, perfecto Vale, 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 vale Genial, genial, genial Oh, vale, 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 vale What Ah, vale, vale Ya sé Ya sé cuáles son estos, eh Ya sé cuáles son estos Vale, perfecto Venga Vale, 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 vale No, 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 no Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, perfecto Espérame, espérame Vale, perfecto Excelente No sé qué sea eso Pero bueno, ya lo tenemos Vale, tenemos otra Vale, 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 vale Oh Vale, perfecto Señor Oh El jefe Oh Oh No, no, no Oh Oh Oh, yo, 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 yo Vale, vale, vale No Adición Oh Maldita sea No lo mames No mames No mames No Vale, vale, vale Que no pasa nada, chicos Que no pasa nada Vale, vale 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 Ok, ok, ok Vale, 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 vale Ok, tenemos una tuerquita aquí Vale, perfecto Venga, 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 venga Que sí se puede Oh No se puede Yo pensé que sí se podía Pero no A ver Estoy que me orgasmeo Chicos Estoy que me pichis Orgasmeo No mames Oh Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Excelente, excelente, excelente Venga, vamos por acá De este lado Vale, vale, vale Y que me acaba de dar Y me acaba de dar Y me acaba de dar, chicos Esto no se queda así Vale 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 Vale, vale, perfecto Vale, 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 vale Ok, 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 ok Ahí estamos Perfecto Vale, 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 vale Ok, 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 ok No, 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 no Vale, 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 vale Vale, 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 vale Oh, yeah, man Yeah, baby Yeah, baby, yeah, bro Ah, no era el jefe Oh, yo pensé que era el jefe, wey No mames, what the fuck Vale, vale, no pasa nada No pasa nada, perrito Vale, 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 vale Me pregunto, a ver No, ya no, este todavía Es que este Mega Man Es el primerito que salió, chicos Otros Mega Man donde jugabas Te podías agarrar así de la pared Te podías agarrar de la pared Y otro pedo, eh No, ya ven, este no puede Vale, vale, vale Vale, perfecto Bueno, ¿y este qué hace? ¿O qué? ¡Uy! Oh, vale, vale Vale, tenemos la vida Vale Vale, perfecto Cuidado Vale, 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 vale No mames, ¿qué es eso? Oh my god ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué me... La última vida, chicos La última vida Vale, 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 vale Es que el otro teníamos que hacerlo con esto Vale, perfecto, perfecto No pasa nada, no pasa nada ¿Vale? Vale, 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 vale Y de hecho podemos usarla Para alentar el tiempo, ¿no? Vale 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 Vale, perfecto Vale, vale Vale Wey ¡No mames! No lo puedo creer, señores No lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer Pero estoy súper emocionado Confío La verdad es que el juego está súper genial, señores La verdad es que el juego está súper genial Me ha encantado bastante lo que es el juego Y de verdad que no saben cómo marca No, es que de verdad De verdad que no puedo creer Los chicos que hayan sacado Lo que es el primer Mega Man Que salió El primer Bueno, obviamente yo sé que no es el primer Mega Man Que salió Pero, bueno Posiblemente sí sea el primer Mega Man Que salió En fin, no me importa La verdad es que me salió un Mega Man Para PlayStation 4, señores Y solamente cuesta 11 dólares Únicamente cuesta lo que son 11 dólares Pero lamentablemente no lo puedo comprar Confío, no lo puedo comprar Pero no me importa, güey Tenemos lo que es la demo Y tenemos lo que son varias misiones Y con eso me doy por bien servido Así de que Para cuando estés viendo lo que es Este directo Más bien este gameplay Para cuando estés viendo lo que es Este gameplay, chicos Estaremos en directo Ya se viene en Twitch Jugando y pasando precisamente Todas las misiones de Mega Man Así de que ¿Qué esperas, confío? Sígueme en mi página En mi canal de Twitch Que de verdad que estoy tan emocionado Que ya no puedo ni hablar Pero bueno Sígueme en mi canal de Twitch, confío Y sígueme en mi canal de Twitch Que lo vas a encontrar Ya se viene aquí abajo En la descripción del video Y pues bueno Si te ha gustado Regálame lo que es Un super like, chicos Regálame lo que es Un super like Que la verdad Me estaría ayudando bastante Hoy directo Directo en este momento Cuando estés viendo este gameplay Lo más seguro es De que estemos directo Ya se viene pasando Lo que es el juego de Mega Man Este De Mega Man 11 Que es una demo Perdón Que salió para Playstation 4 Así de que Nos vemos chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su picha En alga derecha Yo soy el Chávez Y hasta la próxima Confir También recuerda Seguirme en mi página De Facebook Que es donde tengo Más contacto con ustedes ¿De acuerdo? Pero hoy señores Estamos en directo Pasando las misiones De Mega Man 11 Hasta la próxima Chau chau No mames Tenía como 8 años Cuando me violó Mi tío Cabrón Chau 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 Gracias por ver el video.